Los ojos de miles de seguidores se posaban sobre la Catedral de St. Gilles, en Edimburgo. Después de que más de 26.000 personas visitaran el cuerpo de la reina Isabel II, salió hacia su próximo destino, Londres. Un coche fúnebre transportó el ataúd al aeropuerto de Edimburgo, en compañía de su hija, la princesa Ana. Las lágrimas y la emoción acompañaron a los seguidores de la monarca, mientras veían el vehículo alejarse. Triste, pero encantador. La extrañaremos terriblemente. Creo que todo el mundo lo hará. Tengo la sensación de que era amada por todos aquí. No sabía la cantidad de amor que las personas le tenían en Escocia. Me estaba afectando. Homenajes, el himno nacional y dos minutos de silencio marcaron el despegue del avión con los restos de la monarca más longeva del Reino Unido. El vuelo de aproximadamente una hora terminó en un aeropuerto en el oeste de Londres. El aterrizaje fue presenciado por la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, y el ministro de Defensa, Ben Wallace, entre otros. En medio del silencio, el féretro fue trasladado a un coche fúnebre, encargado de llevar a los restos de la reina al Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarca durante sus 70 años en el trono. Del aeropuerto al Palacio, el camino del féretro estuvo acompañado por miles de personas que se congregaron al lado y lado de la carretera. Una ovación recibió el ataúd de la reina cuando entraba al Palacio de Buckingham. Desde allí, el miércoles, la fallecida monarca será trasladada al Westminster Hall, donde permanecerá durante cuatro días y en donde los londinenses y visitantes podrán decirle adiós.